Primero escuchar la situación en la que están, no es un momento sencillo para ninguno de los argentinos y argentinas, claramente nuestro gobierno, con mucho acompañamiento de la sociedad porque ve que es el camino correcto, ha tomado la decisión de priorizar el cuidado de la salud y esta decisión de quedarnos en nuestros hogares, de suspender la concurrencia física a la escuela, pero que la escuela sigue funcionando a distancia con mucho compromiso de los docentes, de los maestros y las maestras, implica también una situación económica compleja para todos. Por eso tenemos que ser conscientes que frente a esta inquietud que surge en muchos padres y en muchas madres, tenemos que escuchar a todas las partes y poder encontrar un camino que permita resolver una inquietud y no generar otro problema, porque también tenemos que ser conscientes que muchas de estas instituciones de gestión privada, algunas que tienen aporte y subsidio, otras que no lo tienen, tienen que también garantizar los salarios de los maestros, de las maestras, del personal no docente, digo, el costo de su infraestructura. Entonces creo que es un momento de poner el poco en los de hecho, a partir de allí ver qué solución se puede encontrar entre las partes. Ministro, para finalizar nos quedan muy poquitos segundos, pero ¿qué evaluación están haciendo del calendario escolar cuando el tiempo avanza, la pandemia también, y se restringe la posibilidad de tener un calendario anual normal? ¿Qué se está evaluando desde el Ministerio? Bueno, primero se está evaluando mucha presencia del Estado, del Gobierno, hoy estamos poniendo en funcionamiento 14 horas de televisión por día, 7 programas de 2 horas, para acompañar cada uno en los momentos de la trayectoria educativa, que sirva para la familia sentarse frente al televisor, no a seguir aprendiendo, estamos distribuyendo casi 7 millones de cuadernos, 7 horas de radio, también con radioclases, fortaleciendo el vínculo del maestro y la maestra, o sea, seguimos en clases, digo, a la distancia, en esa escuela que es irreemplazable, insustituible, pero también tenemos que ser conscientes que tenemos que mirar este ciclo lectivo 2020 en diálogo con el 2021, no se va a perder el año, lo que sí vamos a tener es que tener una manera de analizar la trayectoria de cada niño, la realidad de cada escuela, para poder garantizar los saberes en el 2020, en el 2021, y ese es un compromiso que tenemos que asumir todo el tema del ministerio, sino toda la comunidad.